Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 27 de junio. Celebra hoy la iglesia la memoria de San Cirilo de Alejandría, uno de los padres de la iglesia y un hombre muy importante en la historia y en la vida de la iglesia. Y también hacemos memoria hoy de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una imagen muy querida con mucha tradición popular que tiene además los redentoristas, los religiosos que han trabajado tantísimo en este campo de la moral, de la entrega a los demás. Pues recordamos especialmente, ya digo, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Luego hablaremos algo de su icono y de San Cirilo. Es jueves, es jueves y es día eucarístico y sacerdotal. Recordamos este gran regalo, el gran regalo que es la Eucaristía. Dios mismo metiéndose en tus venas, en tu corazón, en tu vida. Dios amándonos, queriéndonos. Ese amor tan grande que vamos a meditar también mañana cuando festejaremos con toda solemnidad el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Día de valorar la Eucaristía, día de visita al Santísimo, de adoración, de un ratito de adoración especial, delante del Santísimo, expuesto, delante del Sagrario, en casa. Un momento de cercanía, de intimidad, de confianza con Cristo e Eucaristía. Y también decimos jueves sacerdotal. Sacerdotes que empiezan su andadura en estos días, que están celebrando sus primeras misas, algunos recién ordenados. Pensamos en tantos seminaristas, el tiempo de verano que a veces es dispersión, que trae sus peligros, sus zozobras, sus momentos complicados. Pedimos por ellos. Pedimos por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de los seminaristas y porque haya más y más vocaciones y más y más jóvenes que respondan sí a la invitación del Señor. El texto del Evangelio. Pues es una llamada a vivir la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que ya sabemos cuál es la puerta y sabemos por dónde se llega y cómo se llega, viviendo la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre. Claro, tendríamos que preguntarnos desde el primer momento. Yo cada día procuro buscar la voluntad de Dios, procuro que en mi vida sea una respuesta coherente a esa insinuación de la palabra de Dios de cada día, de la oración, de lo que voy descubriendo, de lo que voy conquistando, de lo que voy ganando, de lo que voy teniendo claro. O me dejo llevar por los criterios mundanos, por una cierta apatía, vagancia o por desidia. O decir, bueno, no es para tanto eso que lo hagan los curas y las monjas. Pero yo, pues es para todos, ¿no? Porque no sé a qué nos ocurra lo que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Y él dirá, nunca os he conocido. Alejaos de mí. Sin embargo, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¿Sobre qué roca edifico la casa de mi vida? Mi propia vida personal, mi respuesta en todos los asuntos de mi vida, en lo que es mi vocación, cada uno en lo que ha tenido como llamada del Señor, ¿no? Y la respuesta que vamos dando. En mi caso, en el sacerdocio, en otros muchos de vosotros en la vida consagrada, otros en la vida matrimonial, familiar, otros pues en la soltería o en la viudez. ¿Sobre qué estoy edificando? Estoy edificando sobre la roca que es Cristo e incluso noto, percibo que cuando viene la lluvia, cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos, o sea, cuando vienen las dificultades, los problemas, los contratiempos, la muerte de un ser querido, la separación de uno de mis hijos, el problema morrocotudo que se me hace noto que estoy cimentado sobre roca y que a pesar de los pesares el Señor me consuela, el Señor me sostiene y en Él estoy firme y estoy amparado. O me puede ocurrir como al caso contrario, ¿no? El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece en cambio a aquel hombre tonto que edificó su casa sobre arena. Entonces sí que vinieron la lluvia, los ríos, los vientos, rompieron contra la casa y se derrumbó. ¿Cuántas personas que hemos visto, pues a lo mejor muy muy implicadas en la vida de la iglesia, muy buenas, muy personas realmente encomiables, pero resulta que vinieron problemas y dificultades en su vida y ya no creo en Dios, ya Dios no me responde a lo que yo pido, ya es que no lo veo, es que... ¿Cuántas veces vemos esas casas completamente derrumbadas? Y la ruina muy grande, como dice el texto. Al terminar Jesús este discurso la gente estaba admirada porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. La autoridad de su coherencia, de su palabra, de su decir y vivir, ¿no? Cavar y ahondar son las dos acciones necesarias para edificar la casa sobre roca. Esfuerzo y perseverancia son las actitudes implícitas ahí. Desgraciadamente no están de moda, ¿bien? Porque piden una dedicación continuada en el tiempo sin que los resultados puedan apreciarse de forma inmediata. Pues ánimo y adelante, merece la pena, merece la pena. Decía al comienzo que celebramos hoy a San Cirilo de Alejandría. Fue un eclesiástico romano, natural de Egipto, patriarca de Alejandría en Egipto, desde 412 hasta su muerte. Sobrino del obispo Teófilo, acompañó a su tío al sínodo de la Encina, en el 403, en el cual fue depuesto Juan Crisóstomo. Más tarde sucedió a su tío como obispo y patriarca de la sede alejandrina. Muchos se opusieron a su nombramiento, quizá por su genio impaciente y dominador. Su episcopado se caracterizó por la presión contra judíos, paganos y otras confesiones cristianas, así como sus roces con las autoridades imperiales y su lucha de poder con el patriarcado de Constantinopla. Sus obras atestiguan un conocimiento extenso, además de la Biblia y de los escritos eclesiásticos, de los autores no cristianos de su época. Parece ser que durante un tiempo se retiró al desierto donde recibió de los monjes educación ascética, según se deduce de las cuatro cartas que le escribió Isidoro de Pelusio. Es considerado santo por las iglesias católica, ortodoxa, copta y luterana. En 1882, Cirilo fue proclamado doctor de la iglesia por el papa León XIII, quien al mismo tiempo atribuyó el mismo título a otro importante exponente de la patrística griega, San Cirilo de Alejandría. Esta proclamación se basó en su firmeza al servicio de la doctrina y en la valentía demostrada en defensa de la verdad católica, en particular contra el supuesto error de Nestorio, patriarca de Constantinopla, por lo que corrió el riesgo de ser desterrado y durante algunos meses vivió la humillación de la cárcel. Nosotros, escribió, por la fe de Cristo estamos dispuestos a padecerlo todo, las cadenas, la cárcel, todas las incomodidades de la vida y la misma muerte. Y eso por su firme fe en Cristo. Y a pesar de que tuvo que andar para dentro y para fuera en su diócesis, nunca perdió la esperanza y la confianza en el Señor. Damos gracias al Señor por la vida y la obra de San Cirilo, patriarca de Alejandría y doctor de la iglesia. Decía también que celebramos en este día el icono de la Virgen María que llamamos el Perpetuo Socorro. Es un icono muy conocido por todos, donde la Virgen tiene en sus manos al niño Dios y hay unos ángeles a un lado y otro que tiene esto. Cada uno de ellos tiene los signos de la pasión. Es una imagen muy dulce y está de una manera muy expresiva, como muestra a todos el misterio del Perpetuo Socorro. Es una imagen preciosa, bellísima, que tiene además mucho tirón popular y como en ella se refleja la vida, la dulzura, la pasión, la entrega. Todo eso que evoca esta imagen tan querida de la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona también de los corredores de seguros. Bueno, pues os dejo aquí en este comentario. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!